Hola, ¿qué tal? ¿Vos tal vez querés saber quién es Wanda Maximoff? ¿O Scarlet Witch? ¿O Bruja Escarlata? Como te guste llamarla. Bueno, ahora te voy a contar un poquito sobre su historia, sus orígenes, algunas curiosidades y datos que tal vez vos no sepas, acá en la Enciclopedia de Personajes de Clarín. Wanda Maximoff, o Scarlet Witch, fue creada en 1964 y apareció por primera vez en X-Men número 4. Fue creada obviamente por Stan Lee y Shaq Irby, padre de casi todos los personajes de Marvel. Sabías que primero fue concebida como supervillana, después adquirió el papel de superheroína. Ahora te voy a contar un poquito sobre su historia y algunas cosas más. Comenzamos su historia. Scarlet Witch es una hechicera romaní transiana, hermana de su gemelo Quicksilver, hija de Magda y nada más y nada menos que de Magneto. Pero Magda use su esposo al verlo destruyendo una ciudad. Cuando se fue, estaba embarazada de gemelos. Magda dio a luz en la montaña de Gundagor, la ciudad del Alto Evolucionador, a los gemelos Wanda y Pietro. Ese día, un dios caído le otorgó a Wanda un gran potencial mágico, además de sus habilidades mutantes. Magda, su madre, murió luego del parto, por lo que los gemelos terminan al cuidado de Diango y Maria Maximoff, quienes habían perdido a sus hijos biológicos. Pero luego vuelven a quedar nuevamente huérfanos y son educados por el Alto Evolucionador, quien experimenta con ellos un tiempo, pero al no quedar conforme, vuelve a abandonarlos. Ya adolescentes, los gemelos descubren que son mutantes y son rescatados por su padre, quien vuelve a aparecer, Magneto, y se unen con él a la hermandad de los mutantes malvados para luchar por su causa, aunque esto duró muy poco. Luego, Wanda fue entrenada por Agatha Harnix, a quien vemos en la primera temporada de WandaVision en la serie de Disney+, para convertirse en una de las magas más poderosas de la Tierra. El entrenamiento con Agatha Harnix aumentó el control de Wanda sobre su magia del caos. Incluso después de la muerte de Agatha, su forma astral siguió ayudando a Wanda. Más tarde, Wanda y Pietro son invitados por Iron Man a formar parte de los Vengadores. Allí, Wanda se enamoró del sintesoide Visión, un ser artificial creado por el enemigo de los Vengadores, Ultron, quien se unió al equipo en lugar de luchar contra ellos. Estos hechos los podemos ver en la película The Avengers La Era de Ultron. Scarlet Witch acabó cazándose con Visión, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado por Immortus. Wanda acaba recurriendo a la energía mágica para dar a luz a dos hijos gemelos, a Tommy y Billy, pero finalmente se reveló que esta energía procedía del demonio Mephisto, que los reabsorbió y poniendo fin a su existencia. Esto, la verdad, Wanda la destruye emocionalmente. Viendo esto, Agatha Harness lanzó un hechizo para que olvidara a sus hijos con el fin de aliviar su dolor. Pero más tarde, Wanda recuerda esta pérdida y provoca una crisis nerviosa que hace arremeter con todo su poder salvaje y aparentemente matando incluso a Agatha Harness y a alguno de sus compañeros. Doctor Strange entonces aparece sintiendo el abuso de esa magia y enfadado por no haber sido notificado de los recientes problemas de Wanda, y se vio obligado a utilizar el Ojo Gagamoto contra ella, que aparentemente le mostró un recuerdo tan pero tan horrible que la hizo entrar en un estado catatónico. Allí reaparece Magneto, recoge a su hija y la lleva al Monte Genoya para que el profesor Xavier pueda ayudarla. Pero años más tarde vuelve a formar parte de Los Vengadores, pero la historia de Wanda Maximoff en los cómics es muy extensa y, como habrás visto, le han pasado un montón de cosas y ha causado un montón de cosas más. Pero es muy extensa su historia. También vamos a ver que hay algunas diferencias entre lo que es el universo cinematográfico de Marvel y sus orígenes en cómics. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que son sus poderes. Los poderes de Wanda básicamente tienen que ver con el manejo de la mente, o sea, el mentalismo y la telequinesis. Y ahora te voy a contar detalladamente cuáles son. Primero, la alteración de la probabilidad es que Scarlet Witch puede hacer que ocurran acontecimientos improbables, pero no imposibles. Es decir, afectar las probabilidades de cualquier lugar que pueda haber directamente. Otro de sus poderes es la manipulación mágica. Wanda ha aprendido algunos hechizos. Estos son, por ejemplo, los rayos de Eldritch, los escudos contra ataques místicos e incluso la telequinesis. En el universo cinematográfico de Marvel, algunas cosas cambiaron un poco y Wanda nació con habilidades latentes de manipular la magia del caos, que fueron desbloqueadas y amplificadas por la gema de la mente durante la exposición al cetro de Loki, haciendo uso de ciertas habilidades como, ya dijimos, telequinesis, estelépata, campos de fuerza, puede volar, manipulación mental, energía psiónica y algunas otras cosas más. Pero bueno, ahora pasemos a algunos datos, a algunas curiosidades que tal vez no sepas o no conocías de Scarlet Witch. Y ahora te las voy a contar. La primera de las curiosidades es que Scarlet Witch y Quicksilver tienen una hermana y esta hermana se llama Polaris. Polaris tiene la capacidad de manipular energías electromagnéticas, permitiéndose volar, crear campos de fuerza y manipular mentalmente. Se cree que Polaris incluso es potencialmente más poderosa que su padre, o sea, de magneto. En un momento, aunque no lo creas, tanto Wanda como Pietro tuvieron de niñera a una vaca. Obviamente no una vaca tradicional. Pero como te conté, fueron criados en un momento por el Alto Evolucionador, quien experimentaba con los seres humanos y con animales. Bueno, esta vaca, que se llamaba Boba, fue parte de ese experimento y fue niñera de Wanda y de Pietro. Otra de las curiosidades de Wanda es que en un momento, y ya habíamos hablado, que tuvo momentos de casi supervillana, y demostrando todo su poder, eliminó de la faz de la Tierra absolutamente a todos los mutantes. Solo con mencionar tres palabras. No more mutants. O no más mutantes. Wanda también puede manipular el tiempo. De hecho, en un momento hizo retroceder a una gallina nuevamente a un huevo. E incluso llevó a Visión a viajar por el tiempo. También Wanda puede manipular de alguna manera el clima. Eso lo vimos en Wandavision, por ejemplo, en donde provoca una tormenta dentro de su propio apartamento. Wanda también puede revertir los efectos de la gema de la mente. Sabemos que la gema de la mente puede controlar aquellos que la poseen. Bueno, Wanda puede revertir esa situación. Bueno amigos, esto fue todo para la enciclopedia de personajes de hoy. Si te gustó, puedes ver más videos como este dentro del canal de YouTube de Clarín. No olvides de suscribirte, darle like, y dejar tus comentarios si te gustaría o querés alguna otra historia repasar en esta sección. Chau, nos vemos en la próxima.